¿Cómo estás Alberto Giaimo? Quiero recibir a nuestro maestro y querido amigo Alberto Giaimo. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien, gracias. Lo de maestro. Más maestro será usted. Por eso te sentaste ahí. Sí, el secteto de Raúl es una conjunción de mucho amor por la música, de mucho amor por el tango y nosotros somos realmente amigos. Es decir, yo con Raúl trabajo desde el año 1976, con Gaby de Lío, que es el bajista, desde el año 74, con la bandera desde el año 80. Es decir, nos queremos realmente, ¿entendés? Entonces hay mucha comprensión. Tocando en la vida, cuando subimos al escenario, ellos saben cuándo me voy a equivocar. ¿Y vos presentís cuando se van a equivocar ellos? Yo presiento cuando se van a equivocar. ¿Cuándo empezaste a tocar el piano? ¿Por qué? Empecé... En realidad yo vengo de una familia de músicos. Con mi papá era músico, tocaba el bandoneón. Mi hermano es músico, toca el bandoneón. Fue veintitantos años director adjunto de la Sinfónica de Córdoba. Dedicado más a otro género, pero él sigue estudiando aún hoy. Se levanta a las siete de la mañana con el bandoneón. Yo no sé cómo lo aguantan en la casa, después de cincuenta años de casado. ¿Y muchos años con Jorge Ardú? Él estuvo muchos años con Ardú, sí. Y entonces de chiquito, cuando mi papá le puso el bandoneón en la falda a mi hermano, me dijo que si yo quería estudiar música. Y yo le dije que yo quería estudiar en bandoneón. Y él me dijo, no, no. Tres en mi casa, no, dijo mi papá. Y ese domingo a la mañana, me llevó al Teatro Rivera Indarte, que hoy es el San Martín de Córdoba. Estaba... No, por supuesto, no me olvido nunca más. Tocaba la Sinfónica de Córdoba con un pianista italiano, que se llamaba Mario Maglione. Un gran concertista de piano. Pero yo no había empezado la orquesta a tocar. Estaban los músicos preludeando y él me dijo, ¿qué instrumento te gusta? Y yo le dije ese. Por el negro, porque era el más grandote de todos, porque era el piano. Y entonces, empecé a estudiar música antes de ir al Jardín Infante. Me enseñaban por colores. No aprendí mucho, pero todavía tengo que usar los colores para saber qué notas, estamos tocando. Sí, de muy chiquito. ¿Te llamó la atención la primera vez que te sentaste al teclado, que sonaba ese instrumento negro? Sí, bueno, desde los primeros tiempos que estudié, los maestros siempre te decían que el piano es el instrumento más completo de todos. Yo sí descubrí algunas cosas, pero mi papá era fanático de Astor Piazzolla. Pero no, no sabés. Yo tengo fotos con Astor. Yo con ocho años, mi hermano once años, y mi viejo nos hacía estudiar los tangos de Piazzolla, los contratiempos, prepárense, para lucirse. Entonces ya estábamos metidos en la cuestión del tango con mi papá. Empecé a trabajar muy jovencito, porque no había plata para comprarme un piano, y la única forma me dijo mi papá era que yo trabajara con la música. ¿Dónde trabajabas? Trabajaba a los trece años, doce años y medio, y mi papá pidió un permiso ante el juez de menores, y entonces yo tocaba con él en el cabaret en Córdoba. Entonces yo lo estudiaba, secundario, de siete a once de la noche, y a las once entraba con mi papá al cabaret. No te dejaban entrar. Claro. ¿Tenías pantalones cortos? No, no, me puse los pantalones largos. Sí, y cuando me puse los pantalones largos, la mejor anécdota que tengo es que mi mamá me enseñó a bailar el tango. Sí. Me decía cómo había que bailar. Y al poco tiempo formamos un trío con mi hermano, que se llamaba Un trío para el tango, en una radio que el locutor era el papá del Villarruel, que andaba dando vueltas. ¿Te acordás Sergio Villarruel? Sí, Sergio. El locutor del programa era él. Teníamos un trío con un bajo, un hombre muy mayor, italiano, mi hermano, que hacía los arreglos y yo. Y apareció un músico que escuchó ahí, y entonces habló con mi papá, que estaba en la pecera, mi papá estaba del otro lado, y esa noche me llevó al otro cabalé que había en Córdoba a escuchar la orquesta, y era la orquesta de Alfredo Gómez. Y Tarantino estaba de pianista. Y Tarantino me dijo, Tetagus es taorques, como hablaba él. Y yo dije, sí. Y entonces él me dijo, ya empezaste. Fueron las palabras de Tarantino. Y me vine. ¿A tocar con Gobi? Sí, sí. Yo tenía 15 años, y él fue mi tutor. ¿Alfredo? Sí. Fue mi tutor. Ese es el orgullo, uno de los orgullos más grandes que llevo en mi vida. Yo fui pianista de Alfredo Gómez. Porque me digan lo que quieran, que hablen de todas las orquestas. Yo puedo hablar de eso. Vamos a hablar. Yo puedo hablar de la síntesis del tango que fue Alfredo Gómez. Acabamos de escuchar el tango Redención del maestro Alfredo Gómez, tocado en piano por Alfredo Gómez. Con una... con un perfume que nos ha dejado. Y Alberto Giaimo, que está aquí frente mío, en la radio, me ha dejado un perfume y le ha dejado una estela de nostalgia, ¿no? Claro, sí. Sí, él fue como mi segundo papá. Además, este... aconsejaba bien, pero él no vivía como aconsejaba, ¿no es cierto? Cuando nos sentábamos con él en esa orquesta, que yo te digo, estaba Piro Osvaldo, estaba Dino Saluzzi, estaban los violinistas, uno era Elías Callata Arari, que fue el solista de la Camerata Bariloche, Marcelli, éramos todos muchachitos jóvenes. Cuando nos sentábamos en la mesa de un café, el único que pedía whisky era él, ¿eh? A nosotros nos traían en aquel entonces, que ahora volvió a aparecer, La Cruce, era Naranja. No se podía traer otra cosa. Sí, trae muchos recuerdos. Alfredo fue una bellísima persona, un gran músico, un gran maestro, y además, es decir, esta es una apreciación muy personal mía, ¿no? Yo cuando hablo de arregladores y de músicos, digo que, para mí, por ejemplo, Count Basie, de los americanos, arregló como nadie para Fran Sinatra. Y Alfredo daba esos consejos, que nosotros escucháramos esos arregladores, que no molestaban jamás al que cantaba. Es decir, te ponían la orquesta cuando el cantor respiraba, y si no, la sacaban, todo el mundo cuerpo a tierra. Es decir, nos dejó muchos consejos, y que, ya ves, todos los que estuvimos en esa orquesta, nos recostamos un poco sobre aquello que aprendimos. Había, por lo que escucho de los músicos que participan, participaron en la orquesta de Gobi. Caso tuyo, el caso de Osvaldo Piro, ¿no? De Alberto Garralda. Sí, ese era el primer balmonión de la orquesta. Había una enseñanza que se daba por tocar, por cosa cotidiana. No una enseñanza impartida desde, bueno, tienen que hacer así, sino por la cotidianeidad que tenían. Sí, además, no es como ahora, mirá que se ensayaba muchísimo. Se ensayaba mucho. Por ejemplo, te cuento una cosa. Había una confitería que abría, era un local bailable, encima del Café La Harmonía. Se llamaba Siglo XX. Y debutaba, la sala bailable debutaba con Alfredo Gobi, que además, a los bailarines de aquel entonces, los milongueros, eran pocas orquestas las que le gustaban para bailar. Entonces, ensayamos como locos. Y en aquel entonces se estilaba que se hiciera un saludo musical, que era a Orlando Goñi. Nosotros hacíamos cuatro o cinco compases de Orlando Goñi. Marcó a Alfredo y salió un poco apresurado, nervioso todos, éramos muchachos jóvenes. Estos están vivos los músicos, lo pueden contar ellos también. Se dio vuelta a Alfredo, puso el violín en el arpa del piano y el arco. Y dijo, esta es la orquesta de Darienzo, cuando venga la de Alfredo Gobi vuelvo. Y se bajó del escenario. Porque estábamos muy apresurados. Y él lo que pedía siempre era la calma tocando. Claro. Es decir, la enseñanza era sobre el terreno de juego. El terreno de juego. Hemos escuchado recién a Goví tocando el piano. Contame cómo era, cómo impartía esa enseñanza cuando quería que un tango sonara como él quería. Cuando los pedales los quería de una manera. No, los pedales los escribían. En las partes de él están escritos los pedales, dónde había que poner el pedal, dónde había que sacar el pedal. Y después ensayaba muchísimo porque era una orquesta que marcaba diferentes cuatro. Los músicos me van a entender. Hay un primero y tercero que es el obligado de Puglia. Esa pen, pen. Bueno, la orquesta de Alfredo era del segundo tiempo al tercero y del cuarto al primero. Es decir, chan, lan, chan, lan. No era chin. No era como si yo te dijera y salvando la distancia y que me perdone el maestro Guadalpulicet. No era como un tambor. Tenía una lógica de baile lo que se tocaba. Y síncopas, había un montón de síncopas distintas. Se usaba la síncopa tradicional, que es la del Gordo Troilo. Después la que usó durante toda su vida Astor Piazzolla. Pero el primero que hacían esa síncopa era Alfredo. Bueno, por eso los admiraba tanto Piazzolla. Lo admiró mucho a Gobi y lo admiró mucho a Osvaldo Pugliese. Yo siempre hablo de eso, de la música. Digo que en el último tiempo de Piazzolla con el quinteto, si escuchás Zoom, es la orquesta de Pugliese. En un quinteto. Es decir, vuelve a la síntesis, le hace su síntesis, qué es lo que más me gusta. Y ya no tiene miedo de que le digan que está imitando a nadie. Y Astor le escribió el retrato de Alfredo Gobi. Además. Entonces, en la partitura de piano escribía los pedales. Los pedales. Y el ligado, como que haría el ligado en el piano. Lo escribía todo. Daba pocas libertades. Por ejemplo, sí hacíamos tangos que los hacíamos como nosotros decimos de parrilla. Y ahí sí. Se aflojaba mucho la marca, ¿no? Por ejemplo, hoy yo todavía hago un solo de piano en el tango de la Cumparsita que lo escribí para tocarlo en la orquesta de Alfredo. Y nunca lo pude cambiar. Y no es porque no haya pensado otras ideas, pero no lo pude cambiar. Es ese. El solo es ese. Es eso. Si en ese pedazo, es eso. Estamos hablando de Alfredo Gobi con Alberto Giaimo, su pianista, el primer gran momento tuyo en la orquesta en la orquesta de Gobi. O sea, debutar en Buenos Aires con esa orquesta de Gobi. En Radio El Mundo. En Radio El Mundo. ¿Tocaste en confiterías y en cabaret con Gobi? Sí, sí. En todos lados. La ritmo de Zipacha, en los cabaret, en todos lados, con Alfredo Gobi. Era una gran orquesta para bailar. Sí, sí. La gente bailaba. Sí, sí. La orquesta era los dos milongueros. La orquesta de Don Carlos de Sarni y la orquesta de Alfredo Gobi. Eran las dos orquestas para los bailarines. Y hablamos de los bailarines del centro. Porque había otro tipo de bailarines. Pero, digamos, los compadritos bailaban con esas dos orquestas. Nombraste a otro pianista fundamental en la historia del tango, Carlos de Sarni. ¿Qué tiene de Sarni también para distinguirlo dentro de esa camada de maestros? Bueno, yo, a veces no. Es decir, no tengo testigos para que lo hagan por mí. Pero, cuando yo llegué a Buenos Aires, Alfredo me dio una tarjeta porque yo le dije que yo no me sentía cómodo en la orquesta porque yo sentía que tocaban de otra manera. Y entonces me sacó una tarjeta y me dijo Tomá, anda a ver a este hombre y decile que te mando yo y que quiero que te pase lo que ellos llamaban yeites, los secretos. Lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Entonces fui a la casa de este señor allá, pasando cerca de la quinta presidencial y me atendió una señora que le di la tarjeta venía de parte del maestro salió él con un saco fumado ¿te acordás que se usaba esos tejidos? Dice, ¿este hombre lo mandó? Sí, le dije ¿por qué hace como veinte años que no nos hablamos nosotros? Porque uno era socialista y el otro era radical. me hagas cosas pero pase, pase, pibe. Dice, ¿qué bien? Le digo, mire, él me mandó porque yo le expliqué y entonces era la época en que te enseñaban cómo se marcaba un tango. Cuando uno habla de marcar habla del ritmo, ¿no es cierto? Yo lo aprendí ahí y me gustaba. ¿Y te sentaste al lado de Carlos D. Sarli? Sí, sí, muchas veces. Y después en Radio El Mundo era famoso porque cuando llegaba la orquesta de él cambiaban el piano. Nosotros también ya tocábamos con un piano y cuando venía la orquesta de él se cambiaba el piano. O sea, a nosotros nos daban de segunda y a él le ponía piano de primera. El otro día le pregunté a Alberto Podesta y fuimos a una milonga a cantar Alberto a la viruta y hablábamos de la época de Dizar. Estaban pasando unas grabaciones de Carlos Dizar. y le pregunté a Alberto y cuando iban a los bailes llevaba el piano de Dizar. Por supuesto. Él llevaba su piano. En aquel entonces un flete para llevar un piano no vertical. No, no. Piano. Un piano. Eran otros tiempos. ¿Qué cosa te sorprendió de Dizar? ¿Qué me sorprendía? Me sorprendía lo difícil que ya sabés esto, lo he repetido ahora hasta el cansancio. Lo difícil que es tocar sencillo. Es mucho más difícil tocar sencillo que tocar complicado. ¿Está bien? En lo complicado el mejunje está ahí y se hace una mayonesa ponerle un poco de gersu y pasa. Cuando se toca sencillo como tocaban ellos es muy difícil. Y me llamaba la atención y me llama la atención la frase y está bien dicho la frase musical es decir el comienzo de una frase donde hay una coma donde hay un punto y coma y donde hay un punto final. Ellos musicalmente lo hacían. Él, Troilo, Gobi ellos sabían cantaban la frase como se debe cantar. Vos hoy hablaste de respirar. Sí. ¿No? La orquesta respira la música respira. Sí, sí. Y bueno este estábamos comiendo no la música solamente estábamos comiendo una noche Alejandro Dolina Garello Gustavo Nocetti Horacio Ferrer y Vittorio Gassman era el guitarra y cuando terminamos de cenar él pidió que cantaran tango Nocetti canta un tango Garello sacó el bandoneón y Vittorio Gassman le dijo a Garello cuando miró el instrumento le dijo respira como un uomo que el bandoneón respiraba como un hombre eso es así la música se respira a ver yo yo escucho todo me gusta todo escucho jazz escucho tango lo que sea pero quiero que los músicos que toquen y que yo escucho respiren en algún momento porque si no es una cosa se entiende lo que hay que decir otro piano otro piano de esa época vos hablaste de Troilo y hoy pasamos hace un ratito Orlando Goñi la obra que Gobi le dedicó a Goñi fue Goñi que ha sido como un fundador si si y además Alfredo te lo hacía escuchar con las grabaciones para que nosotros viéramos como con la mano izquierda Goñi llevaba la orquesta vos fuiste amigo de Holdo Manzi muy amigo y un gran admirador en realidad nos queríamos mucho a pesar de que entre el mismo instrumento a veces hay competitividad competitividad pero yo no tenía ni con él ni con Osvaldo Tarantino con ninguno de los dos nunca tuve competitividad más cuando había algún trabajo que a ellos no les gustaba me mandaban a ver o había poca plata me mandaban a ver nene tenés que esta noche tenés que vos esta noche me quedé pensando en aquella imagen primera antes previa a Gobi del cabaret de Córdoba con tu papá pero como eran esas noches de cabaret en Córdoba no me pregunté yo entraba me tenía que meter adentro del camarín yo no podía salir no podía estar en los tablas yo no podía andar por la sala y además terminaba la escuela a las once de la noche en las once y media entraba el cabaret así que llevaba los libros tocaba lo que tenía que tocar después ya se fue agrandando después con el tiempo creo que si ya acá no se notó no se notaba tanto yo además no tenía ya pinta de ser un chiquilín cuando empecé con Alfredo ya tenía pinta de hombrecito digamos así decía nadie me preguntaba ni me pedía documentos ni nada ¿cuántos años con Alfredo? con Alfredo estuve casi cinco años hasta que me tocó en servicio militar época que no grabó él no, no y además la orquesta se armaba se desarmaba quedábamos casi siempre los mismos Alberto Garralda que era su bandoneón preferido y lo bien que hacía Alfredo que fuera su bandoneón preferido el que conocía mejor el estilo de Alfredo no de bandoneón de todos músico él era una extensión de Alfredo tocando Alberto sí, sí, sí yo teníamos gran admiración por él los otros pibes porque no nos llevaba muchos años pero era mayor que nosotros veíamos el estilo de vos bien lo conocía clarito traía un arreglo nuevo Alfredo y el único que ya sabía cómo tenía que ir era él además por lo que estás contando en la distribución de la orquesta él siendo violinista se ocupaba del piano se ocupaba de los bandoneones seguramente del bajo y también de la fila de violines o sea él comandaba esa fila con su violín sí y además yo los he visto peleándose a Mauricio Marcelli y a Elías Callate el día que Alfredo no venía y entonces alguno de los dos tenían que hacer primero se querían matar porque todo el mundo quería hacerlo solo y además como lo hacía Alfredo tenía un estilo muy particular de tocar el delito si vos sabés que hay cosas que quedan grabadas a fuego ¿no? Alfredo era muy muy personal Alfredo era empecinado pero tenía una gran virtud era un innovador constante yo la primera vez que trajo el arreglo creo que se llama el africano el tango sí el africano era una entrada rarísima nadie se atrevía para el tango el tango el último guapo está la grabación creo que hay no sé si ocho o dieciséis compases de los cuatro bandoneones solo sin bajo sin piano sin violencia nadie se atrevía en esa época a evolucionar de esa manera él lo hacía permanentemente más a mí un día me dijo el día que formese una orquesta que sea como la orquesta de don Carlos y como la orquesta de Horacio él decía Horacio Sagan pero en el medio ni tan tan ni muy muy es decir te daba un consejo que buscaras una conjunción que buscaras una forma de estar entre medio de los dos porque decía que Horacio imagínate con la admiración que uno le tiene a Horacio para mí está un poquito más abajo de Dios Horacio ¿no? Horacio Sagan un poquito un poquito pero él decía que era muy personalista y el otro que era muy sobrio él decía que buscando la conjunción la mitad el equilibrio entre ambos el que saque una orquesta de esa mata nunca la pudo encontrar por supuesto ni yo ni yo ni si los muchachos alguna vez la he encontrado claro además Sagan en ese momento estamos hablando finales de los años 50 era tocar un tango de Salgan era sonar a Salga como pasa hasta hoy perdón tocarlo de la forma que quiera se llama Salga se llama Salga es mucho más todavía difícil salir del estilo de Horacio que salir de lo que escribió Piazzolla porque Piazzolla es más escolástico Piazzolla tiene más fundamentos escolásticos lo de Salgan es todo buen gusto es todo tan personal tiene tantas cosas personales vos tocás y tocás como Salgan aunque lo quieras cambiar es imposible tomar a fuego lento por ejemplo y no 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 escribamos nada o hago don Agustín Bardi o la llamo Silbando bueno don Agustín Bardi hizo una grabación que yo tuve la fortuna de hacer el único disco que grabó Julio Ahumada como director de orquesta y hizo un arreglo de don Agustín Bardi y Julio una orquesta maravillosa para Japón yo lo tengo no creo que haya muchos que lo tengan yo lo tengo además todo grave yo y no era Salgan había otra concepción en Julio que le permitió en don Agustín Bardi hacerlo mucho más y por otro lado este más digamos yendo para el lado del gordo Troilo se ve siempre esta unión del sexteto el sexteto tiene algo que flota en el aire y que es un poco parecido a lo que hablamos de las viejas orquestas ¿no? si estas cosas que están creo que es uno de los pocos grupos que mantiene esto que decimos nosotros que es como si fuera una hermandad una hermandad hay cosas que lo denotan el que maneja casi todo las relaciones públicas del grupo es Gaby De Lío por ejemplo Raúlbo viste que es las palabras si no quiere hablar le tiene que sacar con un tirabullón pero somos amigos eso es lo importante decime los músicos de esta orquesta que acompaña Jorge Sobral bueno era la orquesta estable de Columbia CBS Columbia yo no te quiero contar lo que estaban porque no se podía creer no se podía creer estoy hablando de que estaba Antonio que estaba el Huguito Varalis estaba Abraham Movis estaba Franchini estaba el Oso Nichelli que se yo Bragato de Chelo que se yo ¿de Bandoneón? el gordo Leopoldo Federico Leopoldo Federico mira que maravilloso Leopoldo solo solito parece que hubiera 250 bandones era Leopoldo ¿cómo lo recordás a Jorge Sobral? lo recuerdo como como un hombre muy honrado muy honesto no transigía con nada era él su verdad se hacía diplomático pero no era diplomático muy estudioso gran compañero no sé qué decirte ahí está este disco que lo que está en la tapa con los chicos es este con los 20 años uno de los pibes Marcelito canta y este creo que todavía vive en Barcelona esta es una casa frente a la cancha de de ferrocarril oeste en una esquina escucha escucha y a Avellaneda nadie vivía en la grita yo lo quiero pero lo quise mucho lo quise mucho porque es una bellísima persona en ese momento estaba en la televisión era en ese momento era number one era uno de los más cantores de los más expuestos en lo mediático que en ese tiempo no se hablaba tanto de los mediáticos pero estaba en yo soy porteño no, no olvidate con ese programa ese programa le gana a la balada para un loco es el programa el que le gana no le gana el intérprete él está en yo soy porteño en tango revista pantalla de canal 13 radio central y va a defender hasta el último tren claro que además el tango es de Julio Humada hasta el último tren es de Julio Humada y Julio Camilón que tiene varios tangos con Gobi Camilón claro y Camilón y Blanco tienen cosas muy bonitas bueno, la última sos la última y espero que me traigan la ternura esas que he buscado en tantas y que no pude encontrar yo no quiero pasionismo ni a morío ni a aventura yo te quiero compañera para ayudarnos a luchar no por favor después de eso ¿qué podés escribir? ¿qué podés escribir?